La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados. 6.45 minutos de la mañana, programa especial, especialísimo, como programación especial, dentro de una programación especial, por cierto, de eutv.net, programa especial de Este Día Promete. El motivo son los 105 años de El Universal. Para este segmento vamos a estar conversando con Belkis Medina. Belkis es la gerente del grupo Mercadeo y Circulación de esta empresa, de El Universal. Belkis, buenos días, bienvenida a Este Día Promete. Buenos días, Pedro. Feliz aniversario. Gracias, igualmente. ¿En qué... cuál es su trabajo, cuál es la naturaleza de su trabajo y cómo impacta esto en la organización en la que ambos laboramos? El área del que soy responsable tiene que ver con el mercadeo de los puntos de venta, donde colocamos El Universal, que, bueno, los cambios principales han sido la diversidad de puntos de venta que existen actualmente. No, antes era la costumbre solamente encontrarlo en kioscos. Hoy en día, en una panadería, en un restaurante, en cualquier lugar donde vayamos a desayunar, puede comprarse. Y además, soy la responsable de que ese periódico llegue oportunamente a cada uno de esos periódicos, a nivel de circulación, para que llegue a todo el país y a todos esos puntos donde queremos estar presentes. ¿Qué implica, por ejemplo, que haya un Universal, no sé si llega allí, usted me diga, en Santelena de Guayrén, hoy en la mañana? Implica haber salido del... Si llega a Santelena de Guayrén. Si llegamos a Santelena de Guayrén. Muy bien. Quizás no la misma cantidad de ejemplares que llevamos en algún momento, no es una realidad el tema de la... de cómo el mercado de papel ha disminuido a lo largo de los años, pues es una tendencia mundial. Pero llegamos, y eso implica salir de Caracas a más tarde a las 9 de la mañana, a las 9 de la noche, perdón. Y bueno, recorrer todo a Venezuela y estar allí. O sea, llegamos a Altacher, a Maracaibo, a todos los distantes. A Santelena llega por avión, ¿no? No llega en carro. No llega en carro. Llega en carro. Así como llegamos también a... en Curiara y pasando en barco para Margarita. O sea, hay diversas maneras para llegar. De manera que sea lo más temprano posible, por supuesto, costo eficiente, ¿no? Claro. Esto implica, además, que en este momento donde nosotros hacemos un pool de periódicos. Eso no lo sabe la mayoría de la gente, pero bueno, los periódicos se reparten todos. El trabajo de distribuirse, digamos, sobre una base, no sé si diaria, usted me explicará, implica ser muy eficientes en términos de producción, no estar muy a tiempo, a las horas, ¿no? Es una cadena de valores que tiene que ser cronométrica. O sea, en este momento, ya desde hace unos 10 años o algo así, todos los periódicos vamos juntos, a raíz justamente de oportunidades y crisis económicas. Todos nos vamos juntos y cada quien es responsable de la ruta para ser eficientes. Pues nosotros si tenemos que irnos algunas rutas con la competencia, pues tenemos que estar listos y a punto para podernos montar en ese camión. Al igual de los que se vienen con nosotros, también tienen que estar disponibles y a punto para llegar todos juntos a esos destinos que queremos llegar. Es interesante porque la prensa venezolana tiene lo que llaman co-petencia, o sea, tiene cooperación con competencia. Con competencia, sí. Nos vamos juntos, pero luego en el tiosco cada quien decide qué quiere comprar y eso es una de las cosas más bonitas, digamos, de... Así es. Una cosa que en Venezuela se ha estado perdiendo, por cierto, que la gente decida qué quiere comprar en general. Belkis, en la otra área de la que usted es responsable, el mercadeo, ¿qué implica mercadear un periódico como el Universal? Un periódico del que hace unos años se decía que se vendía solo. Eso ha dejado de ser así, ¿no? Quizás. Bueno, quizás el punto importante es realmente el tema de la veracidad de la información. O sea, es una realidad que los presupuestos de mercadeo, en el caso nuestro, que es el para puntos de venta, ha mermado quizás hasta la misma, consumo masivo, que es nuestro principal competidor en esa exhibición, en el merchandising, en el punto de venta, también ha disminuido. Pero tener la presencia y lo principal es estar a tiempo. O sea, si estamos a tiempo, oportunamente, sí lo vamos a vender. Sí lo vamos a vender. Bueno, retos del futuro, digamos, el papel está en una encrucijada. ¿Cómo se puede agregar valor al diario de papel? ¿Cuáles son los retos que impliquen en este momento pensar en una edición impresa del Universal de dentro de 10 años, digamos? Ir adaptándonos, seguir innovando, como siempre lo hemos hecho a lo largo de los 105 años, con cada plataforma que surja. Y a nivel de papel, entender qué es lo que quiere el lector, porque definitivamente el papel sigue siendo importante, pero hay que darle lo que ellos quieren en ese formato. Quizás eso es lo que va a ir cambiando y nosotros deberíamos, como siempre, asumir y detectar esas necesidades y dárselas a tiempo. ¿Qué implica entender lo que quiere el lector? Porque esto es muy interesante, es muy complicado entender lo que quiere leer una persona, ¿no? Además, en un público tan diverso, ¿cómo se hace eso? Pasa por muchas cosas, para eso hay estudios específicos, pero pasa por ser veraz, por quizás cómo presentar la información. Porque muchas de las tendencias que han ido o que han hecho que los periódicos vayan cambiando es cómo se presenta la información. Quizás no en formatos o en artículos tan extendidos, como era hace algunos años, sino en versiones más breves, en noticias más concisas, en la diagramación quizás más... Más amigable. Más amigable y más fácil de entender. Porque el reto también está en que esos lectores sigan creciendo. Claro. Que las personas jóvenes también vengan y nos lean y que nos vean como una opción, no solamente la digital. Es interesante, Belki, ahora que usted habla, digamos, de la segmentación del mercado y sobre todo por edades, que la gente empieza a leer periódicos alrededor de los 35 años. Eso parece. Eso parece, ¿no? Que la gente, quizás, esta nueva generación que ya se crió en los medios electrónicos, que ya se amamantó con los medios electrónicos, empieza a leer periódicos cuando supera la barrera de los 30, 35 años, ¿no? Quizás tiene más tiempo. ¿Ah? Quizás tiene más tiempo para sentarse y verlo. O quizás es una cuestión de reposo, ¿no? Sí, de compartir con la familia. Hábitos de lectura. Hábitos de lectura, sí. Para concluir, Belki, ¿qué le diría usted a una persona que la está viendo hoy para venderle el Universal? Como decía el lobo de Wall Street, véndame el Universal. Lo primero que te preguntaría es si quieres estar al tanto de lo que pasa en nuestro país, es decir, búscanos, que podemos darte con veracidad y oportunamente lo que necesitas saber. Bueno, muchísimas gracias, Belkis. Nos vemos los próximos 105 años, si Dios quiere. Usted que los vive y yo que los vea. Amén. Amén. A ustedes, gracias por estar allí. Gracias por compartir las diferentes plataformas de El Universal. Este es un aniversario del cual estoy seguro, todos los que aquí laboramos en esta torre nos sentimos muy orgullosos. No son cualquier cosa. 105 años en un país de instituciones efímeras. Como dice Belkis, esa marca, lo que está debajo de ese logo, tiene una credibilidad absolutamente poderosa, ¿no es así? Así es. Y eso implica, aparte de un gran disfrute, todo gran disfrute lleva consigo un gran poder y grandes responsabilidades. O sea, que esa marca tenga tanto poder implica una gran responsabilidad para todos los que estamos, pues, de alguna manera, implicados en mantener su prestigio. 6.53 minutos de la mañana. Breve pausa enseguida. Más informaciones en Este Día Promete. 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 Gracias.